Seguimos en vivo a través de esta señal, nos vamos rápidamente a Perú, Carmen Alvarado nos llama en este momento. ¿Cómo estás Andy? Muy buenas tardes, ya casi muy buenas noches. De hecho, para todo nuestro auditorio de América Latina tenemos que actualizar la información con respecto a los incendios forestales y de las medidas que está tomando en estos momentos el Ejecutivo, concretamente Dina Boluarte, quien se ha desplazado hasta la región de San Martín en Tarapoto para inspeccionar todo lo que se viene implementando en campo. Es decir, tratar de sofocar estos incendios que como bien sabemos hasta estos momentos ha generado y ha causado la muerte de 16 personas, además también de animalitos, estamos hablando también de hectáreas que han sufrido los estragos de este fuego. Ahora, debo mencionarte que ella se ha pronunciado durante esta visita, también hay dos ministros que se encuentran en las demás regiones que han sido consideradas y decretadas en este estado de emergencia, me refiero también a Ucanyali y Amazonas, incluso organizaciones indígenas se han venido pronunciando durante todo el día Andy, están muy preocupados, incluso estamos hablando de reservas importantes en la Amazonía y también que están afectando a comunidades en su totalidad. La magnitud realmente está generando preocupación y lo que están pidiendo algunos especialistas y también autoridades es por qué no se pide la cooperación internacional, es decir, técnicos, cuadros técnicos que puedan ayudar a implementar una estrategia mucho más real. Pero vamos a ver, vamos a seguir monitoreando lo que viene haciendo la mandataria Dina Volarte y a propósito de ella, tenemos sus declaraciones. Adelante. Ya estamos a zonas desde temprano y ahora estamos verificando que dos helicópteros, cada uno con una capacidad de 3.000 trozos de agua, van a entrar a la zona de Pajarillo. Cada uno de los helicópteros va a entrar 12 veces. Con esto esperamos ayudar y atender estas emergencias. Igualmente está en la zona de Amazonas la ministra de Mincetur y también en Ancas, también está nuestro ministro de Defensa. Pero nuevamente, no me voy a cansar de llamar a la reflexión a las personas que están provocando los incendios. Calma, porque están provocando no solamente daño a la familia, daño a la persona y daño a la fauna, sino también daño al Perú, porque todo este gasto que estamos incorporando para atender los incendios fácilmente puede servir para hacer más hospitales, más colegios, más puentes, más desarrollo para todos los peruanos, para ustedes mismos. En consecuencia, no juguemos con fuego, que es peligroso. Seguiremos atendiendo no solamente en las tres regiones que se han declarado la emergencia, sino a nivel nacional. Bien, estábamos escuchando allí las palabras de la mandataria Dina Boluarte. Ella hacía un llamado a la reflexión, pidiéndole a las personas que tomaran conciencia que este dinero pudiese ser redireccionado a otra acción y no a tener que apaciguar el fuego que no ha dado descanso. Carmen, ¿qué desprendemos de este discurso de Dina Boluarte, esta respuesta que daba? Efectivamente, Andy, ella se refiere concretamente a una práctica, podríamos decir, cultural o de por sí también de estos territorios, es decir, quemar el suelo para que supuestamente haya lluvia. Bueno, a ese tema se está refiriendo concretamente y también hace un llamado a no seguir provocando el fuego. Digo, recordemos que también antes de que dé esta declaratoria de estado de emergencia, habló del cambio climático. Claro. Pero hay varios factores que se están poniendo sobre la mesa. Ahora, quiero darte un dato concreto. Es que ha trascendido ya que los incendios forestales han afectado a 47 comunidades indígenas. Esto según la Asociación Interétmica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDECEP. Es una organización que representa a más de 2.000 comunidades y esta cifra es importante. Ahora, lo que también se sabe es que las brigadas, los guardacostas y sobre todo también el trabajo conjunto con todo el equipamiento que está llevando el Ejecutivo, están trabajando ya en estos focos activos. Pero debo decirte que durante la jornada, también políticamente hablando, se ha presentado una moción de interpelación. ¿Contra quién? Contra el ministro del Ambiente, para que pueda responder sobre las medidas que ya se están ejecutando y se dé un balance actualizado y al detalle del trabajo también que están realizando, no solamente la mandataria en Abolvarte, sino también dos ministros que han sido ubicados en otros departamentos, en otras regiones, perdón, como lo hemos dicho, del Amazonas y también del Ucayali. Ella se encuentra en San Martín. Vamos a ver qué pasa durante las próximas horas, Andy. Carmen Alvarado, estaremos muy atentos. Esto también me hace traerte a colación. Estaba, por supuesto, leyendo lo que pasaba allí en tu país y también la organización Save the Children. Hoy hacía un llamado a preocuparse por todos los niños, niñas, estos menores que están siendo afectados por estos incendios forestales. Y dijo que era necesario hacer un llamado de emergencia y lo mismo que pidió Dina Abolvarte, un llamado a la comunidad internacional, a que también sea parte, Carmen. Pero eso depende mucho, Andy, también de la solicitud que haga el Ejecutivo, hacer llamadas telefónicas, coordinaciones o simplemente tener un acercamiento con estos cuadros técnicos. Tenemos países vecinos como Chile, por ejemplo, que reaccionan de forma oportuna a estos incendios forestales. Recordemos lo último que pasó en Viña del Mar. Recordemos también Canadá, que es uno de los países donde frecuentemente ocurren incendios forestales. Entonces, hay capacidad técnica que podríamos nosotros apelar, pero vamos a esperar qué dice la mandataria en Abolvarte, qué dice también el Consejo de Ministros, si es necesario o lo ven oportuno. De momento está trabajando toda, podríamos decir, la implementación del Ejecutivo, desde las Fuerzas Armadas, también las brigadas locales. Esto con el objetivo de detener el fuego. Pero lo cierto, y con eso también cierro, Andy, que es importante mencionar que hay algunos aeropuertos, incluso vuelos, que han sido cancelados o suspendidos porque la calidad del aire es muy mala. Pero aparte de ello, también que la visibilidad no es adecuada para poder aterrizar, ni siquiera para despegar. Entonces, también hay una afectación paralela también a la salud. Es irrespirable la calidad del aire, como lo están mencionando algunos, es muy complejo. Y ese es un tema que luego se va a tener que evaluar y también hacer, digamos, un rastreo o un mapeo de las personas damnificadas, de las personas que necesitan ayuda y también atención médica primaria. Carmen Alvarado, gracias por estas precisiones. Compañera, seguiremos en contacto más tarde. Compañera, seguiremos en contacto más tarde.